Bueno, tenemos la convicción de que el PNV estaba decidido desde el principio a gobernar en solitario. En las reuniones mantenidas estas semanas, el PNV ha actuado con una ambigüedad total. Le hemos hecho llegar dos documentos que recogían temas concretos y detallados en los que podíamos llegar a alguna clase de acuerdo. Asimismo, le hicimos llegar una serie de preguntas para los que no hemos obtenido respuesta alguna. Tal y como dijimos en la comparecencia el pasado domingo, más que buscar un acuerdo para conformar un nuevo gobierno, el PNV ha pretendido lograr un modo de aprobar sus presupuestos en las diferentes instituciones sin ningún tipo de reflexión sobre sus contenidos. El PNV ha pretendido que aprobáramos unos presupuestos sin permitirnos analizarlos con anterioridad. En Euskal Herria Bildu no estamos de acuerdo con esos modos de hacer política, con esos juegos de cambio de cromos. Los acuerdos han de adoptarse en base a contenidos. Del mismo modo, queremos expresar nuestra preocupación al constatar que seguimos sin conocer medidas concretas para superar la crisis por parte del PNV. Es evidente que no tienen ni programa ni propuestas concretas para llevarlas a cabo. Hemos trasladado propuestas y medidas concretas para responder a los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Para responder a la crisis poniendo a las personas en el eje de la economía. También para avanzar en el proceso de pacificación y normalización. Y lo hemos hecho porque nuestra intención no es otra que la de proponer soluciones a la ciudadanía. Y por ello hemos tratado de alcanzar amplios acuerdos basados en contenidos. En este momento consideramos fundamental actuar como país. Alcanzar acuerdos que sitúen a las personas en el eje de las políticas. Esa es nuestra voluntad y ese será el eje de nuestra actividad. Con ese objetivo, en las próximas semanas nuestro grupo parlamentario tratará de establecer reuniones para intercambiar propuestas con el resto de agentes políticos y sociales. Es que ricasco.